Si te hablaron de mí no es raro, pero primero dime quién te habló Yo sigo Tengo un iris solo, pero me quieren todo, pendejo malo yo le digo Yo soy la boy mami como ven mala, ando con Dios pero el diablo me jada con el tepico No sé, y con la muñeca y paten como populares En moto, en mi caro, si fumo poco al aire El carácter no me quemó Me quedan al sábado y se ponen sin pavor ni para Buenas noches, valientes Cuando flote, te quedas cerrando Y acá está el coto ¿Sí? Mira, esto me voy a competir No es totalmente tan grande, dirán que teIC open Yたい dia ya no te pide cuando ando Tu piel no pate, yo tengo ajenas Blá, blá, blá fíjame Miro a la la Fala, fama, fama Fala, soy como Se yan, se. Chau, 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 chau Y aquí hay que decirle Porque hoy te queme Y solo entonces Quiero citar ¡Gracias! ¡Gracias!